Sí, ya te has quedado con la idea, ¿sí o no? Ya está, no hace falta que lo copies, ahora lo vas a hacer. Vamos a ver, quita paréntesis, está mal dicho, ¿vale? El enunciado podría ser, aplica los paréntesis, que es distinto. Porque si a mí me dicen, quita los paréntesis, si a mí me dan 4x más 3x menos 2, yo quito los paréntesis, ¿vale? Muy bien, pero si me dan 4x menos 3x menos 2, quito los paréntesis. Los quito, mal, esto está mal, esto no es así, ¿vale? Eso está mal. ¿Te lo han explicado o no? ¿No te han explicado esto de los paréntesis? Sí. Vamos a ver, ¿cómo se aplican los paréntesis? Si a ti te dan 4x más 3x menos 2, No, 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 lo sabes de memoria. Esto es como si hubiera aquí un 1, y yo aplico la propiedad distributiva. Esto sería, 4x más por más, más. 1 por 3x, 3x. Más por menos, menos. 1 por 2, 2. Y esto es 7x menos 2. ¿Qué es lo que malamente te han explicado, diciendo que cuando hay un más se deja lo mismo? Mal explicado. ¿Se cambia el signo de qué? De los paréntesis. ¿Cuál? Por ejemplo, el 4x menos, el común menos se cambia, en vez de ese de 3x menos 2, y el 3x más 2. Mal. 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 Eso está mal. ¿Vale? Porque esto también tiene un signo y también hay que cambiarlo. A veces aprenden a explicar de una puñetera vez. Que es que no saben. No saben. O no quieren. ¿Será que no quieren? Vamos a ver. Aquí es como si hubiera un 1. Menos por más, menos. 1 por 3x, 3x. Menos por menos, más. 1 por 2, 2. ¿Ven la diferencia, no? Sí, sí. Esto está mal. Se cambia el signo de los dos. De esto, se cambia el signo. Y de esto, también. ¿Cómo? 4x menos 3x es x. ¿Qué pasa? x más 2. ¿Vale? ¿Está claro? No se quitan los paréntesis. Porque si los quita, está mal. Y sí, se cambia el signo de todo lo que hay dentro. Pero es que tú, me has cambiado el signo de este, pero este no me lo has cambiado. Entonces, para que salga seguro, si te imaginas que hay un 1 ahí, no hay fallo posible. Lo que no se puede decir es que se quita el paréntesis. ¿No? Se quita el paréntesis es que se quita y se queda así, ¿no? Eso no es verdad. Entonces, primero fallan porque explican mal y ponen mal el enunciado. Y segundo, porque no lo explican. Y si lo explican, ustedes no lo entendéis. Así que, muy bien, muy bien, no tiene que estar la explicación. Si hay un más, se deja el mismo signo. Si hay un menos, se cambia, pero se cambia de este también, de los dos monomios que hay. De este, que es más 3x, queda menos 3x. De este, que es menos 2, queda más 2. ¿Vale? Que no te engañes.